La rebaja virtual ha sido súper importante para mí, tengo dos niños pequeños y pues no siempre tengo la facilidad de salir, de tomar un taxi, de salir caminando, de coger el caldo sencillamente, porque no puedo y el tiempo con ellos para mí es un trabajo. Así que nada, lo único que tengo que hacer es ingresar a www.larrebajalucar.com, ahí salen todos los productos que la barbería tiene disponible y ahí puedo pedir la leche que mi hijo siempre consume, fácil, rápido, sin complicaciones, de salir de mi hogar y lo más importante es certificar el tiempo que es tan importante con mis hijos. Ya llegó el pedido, el dinero. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué mayor posibilidad para una madre que tiene que dedicarle mucho tiempo a sus hijos? Esto realmente para mí es lo más importante. La rebaja virtual.com, la mejor elección. ¿Sí o no? ¿Sí o está bien?